Memoria de cine argentino Y hoy vamos a homenajear al actor Jorge Marrale Jorge Marrale es un actor de cine, teatro y televisión argentino Nacido en Buenos Aires en el barrio de Barracas el 30 de junio de 1947 Siendo hijo de madre española y padre italiano que después se mudaron a Lanús Conocido por interpretar mayormente a villanos tanto en el cine como en la televisión Estudió en una escuela secundaria industrial y luego empezó a estudiar ingeniería Cuando vio a Vitorio Gassman actuar en El hombre de la flor en la boca Se interesó por la actuación y para estudiar de actor buscó donde podía hacerlo en la guía telefónica Porque nadie conocía el ambiente teatral en su barrio Y en su familia no sabían nada de teatro Y encontró casa del teatro Por lo que discó ese número Y alguien le atendió y fue quien le indicó lo que buscaba Y gracias a ese ilustre desconocido Jorge Marrale comentó que le debe su carrera artística Abandonó los estudios facultativos e ingresó al Conservatorio de Arte Dramático Obteniendo los mejores promedios Y al egresar, ello le permitió formar parte de la Comedia Nacional en el Teatro Cervantes Pero antes de ello, trabajó en la Ex-Segba Y once años en Gas del Estado Hasta que llegó el gran momento, su gran oportunidad Renunció a su trabajo Pero la continuidad actoral tardó en llegar Mientras se desempeñaba con algunos programas unitarios y telenovelas Los años 90 fueron definitivamente de los más destacados de su carrera Y se ganó la fama de ser un actor serio y lo asume En su vida artística, realizó las cosas de tal manera Que siempre se reservó el derecho de elegir el papel que le convenía interpretar Como el caso del psicoanalista Dr. Segura En la serie de televisión Vulnerables Que le dio en 1999 Una tremenda cuota de popularidad O su gran trabajo del padre Mario en la película Las Manos En el teatro intervino en 17 variadas obras Entre ellas Noches Blancas, Sueño de una noche de verano Los Compadritos, El Gran Soñador, Los Lobos, Cartas de Amor Oh querido Tennessee, Los Mosqueteros, La Gaviota Y lo más reciente fue Nuestras Mujeres Historia que vimos en un filme francés Para la televisión participó desde 1978 En 57 seriales variadas De las que podemos recordar Romeo y Julieta Los Cien Días de Ana Y Alfonsina por ATC Tengo Calle Los Miserables, Alta Comedia Y Conflictos Modernos por Canal 9 Nueve Lunas, Poliladrón, Vulnerables Y Jesús el Heredero por Canal 13 Doble Vida por América TV Y por Telefe Fiscales, Tiempo Final Vidas Robadas Historias de Diván Y en 2018 Rizoma Hotel En el cine Jorge Marrale actuó en 21 películas Desde 1979 hasta 2017 Debuta en 1979 En Contragolpe Luego en 1984 Sigue con Darse Cuenta 1985 Contar hasta 10 Y La Cruz Invertida 1988 Sin Fin Y Los Amores de Kafka 1992 El Marido Perfecto 1993 Donde Queda el Paraíso 1995 1995 Geisha 1996 El Mundo Contra Mí 1997 Cenizas del Paraíso Y Escrito en el Agua 1998 El Faro Y Cómplices 1999 Ojos que no ven 2001 Antigua Vida Mía 2003 El Día que me Amens El Séptimo Arcángel Soy tu Aventura Y Los Esclavos Felices 2004 Ay Juancito 2006 Las Manos 2007 Infamia y Quiereme 2008 Cordero de Dios Y Motivo para no Enamorarse 2010 Cómplices del Silencio 2013 Bomba 2015 Tuya 2016 Maracaibo Y 2017 La Valija de Benavides En su vida privada Jorge Marral Está casado Con Fernanda Guerrero Hija De la actriz Doris del Valle Y del director Pancho Guerrero Quien es la madre De sus hijos Más chicos Franco y Luciano Ya que tiene Otros dos Camila y Federico De su primer matrimonio Del que se divorció Y tiene una nieta Veamos ahora Los premios Y nominaciones De Jorge Marrale Fue nominado Once veces Al premio Martín Fierro Lo ganó Con Cosecharás tu siembra Como actor de reparto En 1992 Y como protagonista En el 2009 Con vidas robadas Ganó El cóndor de plata Como mejor actor En 1999 2009 Y 2018 El premio Clarín Espetáculos Como mejor actor De teatro De cine Y televisión Respectivamente En los años 2001 2006 Y 2008 Ganó el premio Conex En el año 1991 Como mejor actor De radio Y televisión Y en el 2001 El Conex De platino Como actor De televisión Y el premio ACE En 1997 Y 2001 Como mejor actor De comedias Y en el 2008 Obtuvo el premio ACE De oro Esto fue Memoria de cine Argentino Homenajeando hoy A Jorge Marrale Que cumplió 74 años Bう Fin Búin